La migración es la protagonista de la vigésimo séptima edición del Festival de Cuentos de los Hilos. La idea me surgió durante el volcán de La Palma pensando en tanta gente que se iba desplazada de su hogar. Migrar no es solamente cuando llega un cayuco a Canarias, migrar es los canarios que tienen que salir desplazados para poder trabajar. Un encuentro con más de 200 espectáculos que fusionarán literatura, música, gastronomía y el sector primario. Por ejemplo, descubriéndole a los espectadores que las plataneras son un lugar también para la cultura. Este año varios narradores van a tratar de conectar también lo que es la macaronesia con todo nuestro mundo cultural. Entre el 2 y el 7 de diciembre el municipio silencio volverá a convertirse en el epicentro internacional de La Palabra. ¡Gracias!